Asegura actual administración se mantendrá buena calidad en el carnaval pese a cambios en la cartelera artística. El presidente municipal Freddy Marrufo Martín abundó sobre esta esperada fiesta señalando que existe el compromiso de garantizar a todos los cozumeleños y visitantes un carnaval con todos los ingredientes necesarios para hacerlo de calidad. Bueno pues básicamente pues invitar a toda la ciudadanía a participar. Esta es una tradición de muchos muchos años que todos los cozumeleños esperamos y que por supuesto pues el municipio con mucho gusto pues apoya, coopera, hace equipo con el consejo del carnaval, con el comité del carnaval. Y bueno pues esperaremos que el carnaval en esta ocasión pues resulte como en todos los años anteriores en donde hay una amplia participación de las familias porque ahí participan todos, participan niños, adultos, jóvenes. Y bueno pues este sábado empieza precisamente con la presentación de un artista internacional Elvis Crespo y pues bueno pues también la presentación de los candidatos. Este es un evento sin lugar a dudas importante pero bueno marca el preámbulo de lo que va a ser nuestro carnaval ya que tengamos candidatos. Es un momento importante en donde a todos los comerciantes pequeños, medianos comerciantes, hoteles y demás de alguna manera pues también se genera una mayor derrama económica precisamente por las actividades del carnaval. No afecta de ninguna manera ¿no? Nosotros pues bueno lo que prevemos es llenar la agenda de acuerdo a como la hemos venido planteando como en todo hay cambios y ajustes de último momento. Pero siempre estaremos tratando de ver de que pues la fiesta se lleve a cabo conforme la ciudadanía espera y por supuesto que la ciudadanía se divierta que es lo más importante. El Edil Cozumbeleño habló también de la promoción que se le está dando a esta tradicional fiesta, la cual como todos los años es difundida a nivel estado. Dijo que los extranjeros que viven en la isla desde hace años ya saben del carnaval y son ellos mismos quienes invitan a conocidos y familiares a visitar Cozumbeleño durante esta fiesta. Bueno básicamente la difusión que se le da es en el ámbito estatal ¿no? Pero bueno por supuesto que también lo que viene siendo pues esta fiesta ya trasciende, hay una comunidad muy grande de americanos que viven en Cozumbeleño que sabe que nosotros realizamos nuestro carnaval pues año con año durante estas fechas y esperemos que pues bueno esta gente pues pueda disfrutar. Para Reporteros Sin Fronteras con imágenes de Eduardo Bacap informó Ricardo Méndez.